Alberto Fernández también criticó mucho el protocolo de seguridad y dijo que posiblemente lo iba a cambiar. De hecho, las declaraciones de crítica señalan un anticipo de que va a cambiar. Bueno, evidentemente no lo ha leído. No ha leído el protocolo de uso de armas de fuego de las fuerzas de seguridad. Tendría que estudiar por qué lo hicimos. Nosotros lo hicimos porque las fuerzas de seguridad tenían una enorme incertidumbre frente al uso de las armas de manera correcta. Había protocolos dispersos y además lo que había era una permanente situación de que cada vez que un policía usaba un arma correctamente era puesto del lado del victimario y no como víctima de una situación. Y el victimario se transformaba en víctima. Es decir, era el mundo del revés. Parece como un poco irresponsable no leerlo mejor, no trabajar mejor, guiarse por lo que dicen que dicen. Por supuesto que nosotros vamos a defender lo que hemos hecho. Creemos que lo que hemos hecho le dio certeza a las policías y certeza a la sociedad. Por eso bajamos homicidios. Por eso hay menos muertos civiles. Por eso hay menos muertos civiles en enfrentamientos con policías. Es decir, se habla de gatillo fácil. Nosotros hemos tenido la cifra más baja de la historia de muertos por fuerzas policiales. Yo creo que en Bolivia hay una situación de hartazgo total y absoluto del pasar permanentemente los límites a la institucionalidad que hace Evo al no respetar la constitución, al generar una situación de no aceptación del referéndum. Y creo que lo que, digamos, cuando se dice hay fraude electoral, eso es como que rebalsó totalmente el vaso de la idea de un poder que se quería quedar de cualquier manera. Yo creo que ha tratado de encuadrarse, ¿no? Es decir, está el bando de los que dicen hay golpe, el bando de los que dicen no hay golpe. Lo que pasa es que lo que confundió un poco fue la aparición de este general, jefe del ejército, que le sugiere al presidente que renuncie. El general estuvo mal, a mí me parece que el general estuvo muy mal, porque además no cambió en nada la situación de lo que estaba sucediendo. Lo que pasa es que en esa circunstancia, que un general diga, le sugiero al presidente renunciar, si bien está en la legislación boliviana, nosotros argentinos nos suena muy mal, dentro de nuestra cultura política, donde eso ha sucedido sistemáticamente en la Argentina, no nos suena bien. Entonces, digamos, entramos a querer categorizar lo que sucedió. ¿Cómo lo veo a Alberto Fernández? Y lo veo como diciendo, bueno, acá lo primero que dijo es no hay más grieta. Bueno, acá hay una grieta, está ahí, está puesto en un lado de la grieta. Que no haya grieta significa analizar las cosas sin predeterminaciones. ¿Qué necesitamos? Es decir, ¿qué es saltar la grieta, salir de la grieta? Sacarse la antigüedad ideológica. Por eso yo cuando lo escucho a Fernández, es decir, voy a derogar el protocolo. Pará, sacate la antigüedad ideológica, pensalo un poco, miralo, fijate cuáles son los resultados de las políticas, así se miden las buenas políticas en el mundo, antes de ponerte en un lugar y prejuzgar, sin analizar. Y si no salimos de esa, bueno, la grieta va a seguir, porque si uno dice A y el otro dice B... ¡Gracias!